Pero bueno, voy a decir que esta noticia la dijo Alex Caffey. Nosotros conocemos a esta persona, o sea, no la conocemos en persona como tal, pero sabemos que tenía varias propuestas e ideas y ninguna se dio. Bueno, estoy hablando que Alex Caffey está comentando que la grafóloga Marífer Centeno parece ser que no le está haciendo nada bien y está rogando a Andrea Doria, que es actualmente una de las productoras de hoy, para volver al programa hoy. Pues es que ella renunció al programa hoy, tengo entendido. Exactamente, ella solita decidió salirse. Tenía otras propuestas. Primero dijo que se iba a ausentar porque tenía que enfocarse en su libro, libro que sí publicó, pero a las pocas semanas estaba en Sale el Sol de Canal 3, si mal no recuerdo. De Azteca. Ajá, y apareció ahí de la noche a la mañana. Es que tengo entendido, así es chisme, chisme, que le habían prometido un programa para ella en Azteca. Ajá. El problema es que no va a ser la primera ni la última que le prometen programa en Azteca y no se da. O sea, y es que, a ver, aprendan esto, aprendan eso. La promesa de un programa no te garantiza la existencia de ese programa. Salud. Exactamente. O sea, si lo sabremos nosotros, ¿sabes cuántas veces nos han prometido un programa? Por lo menos, y esto es noticia quizá para muchos de ustedes porque no lo habíamos comentado nunca al aire, pero por lo menos tres veces. Por lo menos tres veces, ya no la promesa. Sí. Hasta que no hagas el piloto, por lo menos, ni te emociones. Pero aún con el piloto hecho, no es garantía. Tienes que por lo menos haber firmado un contrato. Y para que las televisoras te den contrato. Y que el contrato garantice por lo menos una cantidad de episodios. O sea, no digamos temporada, una cantidad de capítulos o episodios. Y eso tampoco garantiza nada. Pregunta le harás de la torre. O sea, ¿cuántos episodios tuvo de su late night? Como un mes, ¿no? ¿Cinco? Sí. Como cinco episodios. Sí, sí, sí. O sea, y él dijo, bueno, pues me dieron mi, este, que le dieron, en los contratos viene de repente una penalidad. Si no acabas la temporada o una cosa, sí, le pagamos su penalidad y ahí nos vemos. Entonces, es que está muy cañón. O sea, no tomen decisiones basado en lo que les promete una empresa. Exactamente. Tomen decisiones basado en lo que está escrito y firmado. Y es más, aparte de ese gran consejo, nosotros también tenemos otra información relacionada con Marifer Centeno. A Marifer Centeno, por ahí nos habían comentado que también le habían prometido programa en el Heraldo. ¡Ah, tienes toda la razón! ¡Esa se me había olvidado! A mí no, en cuanto leí la nota dije... Tienes toda la razón. También tenía la promesa de un programa en el Heraldo. Primero le prometieron el programa en el Heraldo. Después esta persona nos comentó que iba a ser como el productor asociado. en otra propuesta de programa, también con Marifer Centeno y ninguna de las dos cedió para el Heraldo. Que, por cierto, también esa misma persona que nos dijo eso, también se supone que no iba a ser todo un network en YouTube. O sea, un network significa, para quien no sepa, un network de YouTube significa que son varios canales que están interconectados y están interconectados con la finalidad de compartirse público y generar más monetización. Y normalmente esos networks tienen una página de internet que también está monetizada. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Channel Awesome, que es del Nostalgia Critic. O está Cine Massacre, donde está el Angry Video Game Nerd. Networks mexicanos. No me acuerdo cómo se llamaba este network, pero era el de Whatever Tomorrow. Ya ves que tenía varios que eran del mismo network. No me acuerdo cómo se llamaba ese network. Badabun, Badabun era un network también. Pero sí es cierto que esa persona que nos comentó esto también de Marifer Centeno en el Heraldo, quería hacer también una especie de networking con ella, ¿no? Ajá, se supone que iban a hacer un network así, que de la página de internet iban a tener, este, iban a llevar tráfico a los de YouTube y viceversa y todo esto. Y también, pues, no lo he visto. No, bueno, también, también, también nos comentó que iba a tener su programa en el Heraldo, pero... No, bueno, eso es otra cosa. Pero, este, pero, no, pero esto, o sea, sí me parece, o sea, si me dices, tú crees que, tú crees que lo hayan pensado hacer, yo digo, pues, es muy factible que eso lo hayan pensado hacer. Así como si me dices, oye, tú crees que sí haya pensado en hacer el programa en el Heraldo, pues, yo creo que sí. Y lo de, lo de TV Azteca, pues, no me consta, pero si estuvo en programas de TV Azteca, normalmente, quien empieza a rondar algunos programas de TV Azteca es porque, pues, lo que dicen, están calentando la imagen. O sea, es como cuando Aga Ramones empezó a salir en programas de TV Azteca, era para calentar la imagen porque lo iban a firmar. Claro. Lo mismo pasó con Facundo. O sea, empezó a rolar por varios programas de TV Azteca. Entonces, vaya, yo creo que sí, yo creo que sí, pero, pues, sí, pues, pobre de mi Marifel, a mí me cae re bien, oye. A mí también me cae bien, y creo, creo que es una persona que, digo, dentro, dentro de su vida, insisto, no conocemos su vida, pero siento como que no la pasó tan bien en muchos momentos de su vida. Pues, es que, es que, ¿sabes cuál es el problema? Que, que cuando, otra vez, cuando te cae la fama, y sobre todo, te cae la fama junto con un buen varo, que tengo entendido que le estaban pagando decentemente bien por poder aparecer en hoy. Nos lo dijo la misma persona, ¿no? Que cuánto ganaba. Pero, además de todo, es sabido, o sea, es sabido de que le va bien. Sí. Le iba bien. Y en cuanto se te cae eso, sí, el trancazo de ser, pero súper fuerte. Sí, 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 por supuesto. Porque, además de todo, de donde también tenía mucho ingreso, o algo de ingreso, tengo entendido, era de su café. Sí. Este, que, 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 que puso, puso un café, en el que se hacía grafología y todo eso, y iba bastante bien. Y, pues, con la pandemia, pues, ese café, pues, valió gorro, ¿no? O sea, quien va a ir a tomar su café ahorita. Ahora volvió, volvió a abrir ahí el que está cerca de Parque México, que, digo, obviamente al 30% de su capacidad, pero, pero, tampoco es lo mismo. Eso no es una gran fuente de ingreso en comparación a lo que ganaba. Pero, incluso ahorita, pues, imagínate, o sea, no, no, ¿cuántos cafés vas a vender? La gente no está saliendo a, a tomarse, a tomarse el café, porque el chiste de ir ahí, no era por el café, o sea, no es un Starbucks. No, era, era ir ahí. Era que dentro, dentro de tu consumo estaba incluido la lectura de tu letra. Para que te leyeran la letra, había, este, sesiones de terapia de letra, tenían sesiones de otras cosas, este, entonces era irte a tomar un café mientras te leían eso, y te digo, daban ciertos cursos y la fregada y todo esto. Y, pues, eso no lo vas a hacer ahorita. Yo creo que sí sacaba una lana de ahí, ¿eh? Sí. La verdad. Sí, 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 seguro. Porque no, su competencia no era, no era, no era el vender café. No. O pastelito. Su competencia era la grafología, o sea, el chiste era la grafología, el concepto era muy bueno, pero por la pandemia valió más. Exactamente. Ahorita, ¿vas a ir a que te lean la letra? No. 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 Pero, bueno, no nos queda más que mandarle un, digo, repetimos, esto fue de Alex Caffey, nosotros agregamos información que teníamos de muy buena fuente en aquel entonces. No nos queda más que mandarle un fuerte abrazo a Marífer Centeno, porque como dice Armando, nos cae, nos cae muy bien. Ay, me cae a todo dar. Y es una persona preparada. Sí. Y pues, si regresa hoy, ojalá y regrese a hoy. Sí, porque a hoy, la verdad es que sí le falta ahorita. Segmentos. Sí, ¿no? Está, está tristón. Sí. Está tristón. No, 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 no. Gracias.